Los candidatos del Partido Acción Nacional, Blanca Jiménez, Néstor Gordillo y Marisa Ortiz, en compañía del dirigente municipal Gerardo Maldonado, asistieron al IFE con el fin de mostrar transparencia en el actuar político a través de la prueba del antidoping de manera voluntaria. Les agradezco hoy es lo del antidoping y la prueba y la declaración patrimonial y es lo que venimos a presentar aquí. Nosotros que estamos limpios, que tenemos una vida honesta y una manera digna de vivir, pues se lo estamos haciendo para que la ciudadanía conozca más de nuestros candidatos, los conozca a fondo, los conozca a profundidad y pueda tener un voto razonado. Queremos que la ciudadanía sepa que el votar por el PAN es un voto seguro, es un voto útil, es un voto a hombres y mujeres limpios en toda la extensión de la palabra. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias!